Sabías que para evitar contraer la COVID-19 y otras infecciones, una de las medidas más importantes y eficaz es el lavado de manos. Por ello, debes lavarte las manos cuando tus manos están sucias, antes y después de dar de lactar a tu bebé, antes y después de ingerir tus alimentos, antes y después de manipular tus alimentos y cocinar, antes y después de cambiar los pañales de tu nene o nena, antes y después de atender familiares enfermos en casa, antes y después de usar los servicios higiénicos, después de realizar la limpieza de casa, después de manipular animales, después de tocar objetos o cualquier superficie. Cuídate en sólo 20 segundos con estos pasos. Abre el grifo. Moja tus manos con agua. Cubre con jabón tus manos húmedas. Frótalas hasta hacer espuma. Recuerda hacer fricción en la palma, el dorso, entre los dedos y debajo de las uñas. Enjuaga tus manos con abundante agua. Seca primero las palmas de tus manos, luego el dorso y los espacios entre los dedos. Cierra el grifo. Lávate las manos siempre. Es salud. Comprometidos contigo. BICENTENARIO DEL PERÚ 2024 Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.